Yo estoy en rumba, hoy yo quiero calle, yo me voy a desacatar Esta es mi noche, yo soy una estrella pa' Entiende que soy demasiada rullar Porque si usted da amor, si usted da amor Usted se va a joder, se va a joder A mí no me abre de eso, no, no me abre de eso No doy pa' ti lo que quiero es, bebé Tú siempre me llamas pa' lo mismo Ya me tienes cansada El mismo timbre todos los días Que pa' dónde que va Te apechaste con una mala Cuánta presión mi pana Tu tiempo pasó, date cuenta Te mango y te suelto mañana Noche de rumba, bebé, tu discoteca Un malo que me resuelva No me hable de sentimientos porque Lo deje cortado en la gaveta Porque me desacaté De mi banda no te oyen usted Que tú y yo hicimos lo que hicimos Y yo no me afeché Así que papi ruede Y me hicieron los papeles Y al final te di cuenta Que esta mala no te conviene Porque si usted da amor, si usted da amor Usted se va a joder, se va a joder A mí no me hable de eso, no, no me hable de eso No estoy pa' ti lo que quiero es, bebé Dame banda Que no estoy en ti Yo te dije que era una desacatar Ah, mi niño Yo estoy en rumba, hoy yo quiero calle Yo me voy a desacatar Esta es mi noche, yo soy una estrella pa' Entiende que soy demasiada rulay Ja, ja, ja Nicky Bu, la rapera Eso es lírica Musical Studios Babylon El que produce Crazy Music Do RQ Apunten esta Yo Tumba Me la hicimos Cague Dile al Tumba Cata Noche Yo soy una estrella pa' Que soy demasiado rulay Seguí llamando a un sador